¡Caminantes! ¡Hola, caminantes de YouTube! ¡Ven a seguir un nuevo episodio de Dimensión Zero con Oli! ¡Hombre, compañero! ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Bueno, empezamos bien, tío. Rompía un marco, tío. Pues, chicos, chicas, tenemos que explicaros varias cosas. Estamos aquí después del episodio de Oli en el cual vinimos con un montón de cosas como, oye, ya tengo el inventario lleno y esto abierto porque vamos a hacer una cosita que ahora os voy a explicar y ya vaciamos todo el inventario, ya cambiamos esto, cambiamos incluso algunos objetos de aquí, lo decoramos todo y fijaos tenemos un montón de diamante un montón de oro, un montón de hierro o sea, un montón de absolutamente todo. Tenemos un montón de cosas. Hubimos saltado también por aquí el titanio, que aún no lo convertimos ni en lingotes, ni en uranio, pero bueno lo tendremos que convertir a medida que nos vaya haciendo falta y demás y estuvimos pensando y decimos ostras, necesitamos una sala más o sea, os dije, os dije al principio del episodio que, que quizás si no veáis una serie de mods nunca o quizás una serie que hice yo, Ocelo o Oli o alguno de nosotros, pues que quizás estabais pensando que era una sala un poquito grande, ¿no? Un poquito exagerado los cofres. Pues fijaos, ya prácticamente tenemos todos los cofres llenos y con cosas que, que nos gustaría separar. Por ejemplo, nos gustaría hacer cofres en los cuales poder meter en cada cofre, por ejemplo un cofre solo para la dimensión de las hormigas de colores. Eso es. Otro cofre solo para la dimensión de las hormigas de tal y muchas otras cosas que aún hay que clasificar, porque aquí, por ejemplo, están todos los bloques juntos, no están ni clasificados, porque no tenemos espacio tenemos casi todo lleno. Entonces el único cofre que tenemos libre creo que es este. Bueno, que no, no está libre, pensé que estaba libre, pero no también es de, por así decirlo, de cosas random, un poco de todo. Y tenemos que hacer otra sala de cofres. Entonces, estuvimos pensando que aquí arriba, que como veis, Oli, fuera de cámaras ya puso un, un suelo techo, depende de donde se vea pues, lo puso de cuarto que lo que, lo recogimos en el episodio anterior, en, bueno, si no lo visteis os dejo el episodio anterior porque todo, todo lo que estábamos hablando hoy, lo que hicimos pues, fue del episodio anterior de todo lo que conseguimos. Sí, yo me gustaría decir una cosa, Bray. Sí, sí, sí. Que recuerde la gente que estos días son los que ya están grabados todos los episodios, es decir desde aquí hasta cuando yo vengo entonces, no vamos a poder hacer lo que vosotros nos digáis en los comentarios, seguiremos leyendo, por supuesto, todas, todas las opiniones y todas, todos los consejos. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, que decirlo eso, que nosotros en este caso tenemos que valernos de nosotros mismos durante estos días ¿no? Para hacerlo. Exacto, todos los comentarios y todo va a seguir exactamente igual, vamos a leer todo, pero simplemente, pues, las cositas que nos vayáis diciendo y datos que podamos hacer en la serie, pues los vamos a ir apuntando en un blog de notas para hacerlos el día que, pues grabemos de nuevo y demás. Entonces pues eso, queríamos explicar. Aparte ¿qué vamos a hacer? Estuvimos pensando que queremos hacer mejor la habitación arriba, para poder ver, pues, si queremos hacer ventanucos y cosas así. Claro, tío, para poder ver las estrellas Exacto, pues vamos a poner la habitación arriba y este piso de abajo, vamos a rellenarlo exactamente todo de cofres, así como lo tenemos ahí arriba. Y como la mesa de encantamientos, pues, tampoco necesita tener estanterías Le dejaremos un espacio al lado de las camas Exacto, le pondremos le pondremos arriba con, al lado de las camas y tal, pues, la mesilla y tal Eso es. Entonces, vamos a rellenar todo esto de cofres, seguramente, pues, lo haremos fuera de cámaras, porque es un poco más tedioso el tener coordenar y todo. Y ahora vamos a lo importante, vamos a ver Yo ya necesito por fin un casco, porque tenía el otro casco aquel del, el helmet, bueno, ¿cómo se llamaba, tío? El, el, ah, espera El, el, el mod helmet este. Entonces, quiero hacerme un buen casco ya para tener toda la armadura de esto Así que como ya tenemos de esto ¿Cómo? Te dejo, te dejo, te dejo Ah, no, gracias, gracias, tío Pensé que, no, no digo, a lo mejor no me deja, ¿sabes? A ver, vamos a poner esto por aquí Bueno, si notáis nuestras voces un poquito más cansadas es porque ya son ahora mismo las once y media de la noche Y seguimos Sino que no podemos hablar muy alto porque la gente Exacto, para, más que nada, pues, para también no despertar a la gente que hay en casa Y yo, bueno, yo hablo por mí Tengo la voz un poquito cansada Porque es súper tarde, llevamos bastante tiempo grabando, pero, pero con las mismas ganas de siempre Vamos Of course O más, o más, ¿sabes? O yo, yo más porque quiero hacerme los dormitorios, tío Ah, espera, espera, espera ¿Dónde pusiste la mesa de encantamientos? Ah, la tengo yo aquí, arriba Ok, pues voy a ir hasta ahí un momento Vale Bueno, pues la mesa de encantamientos, mira, justamente ¿Por qué pusiste aquí la escaleta, tío? Ahí Podrías ponerla aquí donde está la otra y ya si quieres subes los dos pisos seguidos, ¿sabes? Bueno Me gusta atravesar solas Ah, vale, no, digo, vale Pues nada Vamos a ver entonces Pillo esto aquí Y voy a encantarme esto al tope Por cierto Como veis, las cosas ya las tengo arregladas Igual es Break, pillaste el creativo No Esto simplemente lo que hice fue Antes de empezar a grabar Como tenía un montón de niveles Como veis, ya solo tengo 36 Tenía un montón Pues me puse a reparar Todas, todas las armas Toda la armadura Y a encantar todo al tope O sea, todo lo que tenía Lo encanté todo al tope Entonces Vamos a poner aquí el casco Estoy viendo como que esto que estoy haciendo Pero no me gusta ¿No te gusta? No, mira Esto de plan así no me da A ver, espera Te digo ahora Me pongo esto aquí Y esto creo que ya Está listo Todo encantado al tope Sí, perfecto A ver, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy viendo Pero no me gusta Lo del cuarzo por fuera, dices Sí Es que va a quedar un poco raro, tío Al ser la casa toda de madera y tal Sí, sí, sí Así, ¿no? Mira Oye, pues así mola, mola Sí, 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 sí Así mola, tío Vale, perfecto Pues me voy a dejar esto aquí Y chicos, chicas Hoy va a ser un episodio un poquito más Vamos a alejarnos un poco de la acción Por lo menos durante uno o dos episodios Y vamos a empezar a construir cositas que necesitamos aquí Necesitamos hacer los cercados para las vacas Fijaos que las pobres vacas que están aquí aún Están aquí las pobres vacas Pues tenemos que llevar al parcer cada vez más En serio, tío Qué bonito Desde el episodio 2 o algo así Están las vacas de las pobres Sí, sí Que llevamos un montón de tiempo Me fijé, Oli, a todo esto Que las nubes se mueven, tío Del pack de texturas No son estáticas, ¿sabes? Sí, sí Ahora no las veo moverse Pero el otro día Sí, se mueven, ¿no? Se mueven, ¿te fijas? Sí, sí Es muy poquito Pero se mueven, tío Es una pasada Es como poco a poco Sí, sí Y el pack de texturas, en serio Qué escándalo, tío Una pasada Vale Voy a iluminar un poco más Porque esto por aquí está un poco pobre de iluminación A ver Por aquí Bien, 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 bien Vale Y vamos a ver Vamos a hacer hoy todo el tema de los cercados y demás Y dejar esto un poco guay Porque nos estamos olvidando de la construcción Tanta aventura, tanta aventura Y al final Y al final liamos, ¿sabes? A ver Liamos por ahí, tío Somos liantes, tío Si es que Madre mía, chaval ¿Cómo estamos, eh? Estamos que lo tiramos todo, tío Esto por aquí Por aquí Vale Ah, y también Las tortugas habría que Habría que traer a Donatello de donde Donde esté Oh, espera, espera, espera Vamos a dormir, ¿no? Antes de nada Vale, arriba A ver, en serio Con lo cómodo que sería subir las dos escaleras a la vez Y se le da por ponerla aquí, ¿sabes? Vale No pasa nada, compañero No pasa nada Ay Madre mía Hombre, Oli Tu modo de juego ha cambiado de supervivencia ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste ahí? Pues lo tenía en aventura, tío Siempre lo tengo en aventura ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo tienes en aventura? Porque cada vez que entro al servidor Lo tengo en aventura No sé por qué Y entonces cuando salgo y entro Se me pone en aventura otra vez Y no me acuerdo a veces Ostras Vale, pues vamos a ver Vamos a ver Te ririste, mire Oh ¿Qué? No, 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 no Un colega de estos ahí Vale, mal, Oli, mal ¿Cómo, cómo, cómo? Mal, muy mal, tío Muy mal ¿Por? Bueno, a ver En realidad un muñeco de estos Muñeco, digo yo, ¿sabes? Un muestro de estos comparado Con lo que estamos acostumbrados a pelear Ya prácticamente No, no, tío Somos ya pros, tío De esto Pros de la dimensión, tío Los pros de la dimensión, ¿sabes? Hombre A ver, esto por aquí Voy a hacer un montón Pero esta vez sí Un montón de vallas, ¿eh? A lo loco, ¿sabes? Para que quieren ahí para... ¡Vaya, hombre, vaya! Vamos a hacer vallas No voy a decir nada No voy a decir nada Bueno, míntelo, Bray Vaya, pues vamos a hacer todo esto Y nos vamos a hacer vallas ya Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí estamos Que por cierto, chicos, chicas Tenemos que decir algo Oli y yo seguimos hablando cada día De lo encantados que estamos Con el apoyo que está teniendo la serie Es que en serio Está siendo una pasada Sé que os iba a gustar Porque a mí me estaba encantando la serie Así que grabamos el primer episodio Oli y yo dijimos Ostras, esto puede gustar mucho Porque nos lo estamos pasando genial Tanto uno como otro Y sabía que podía gustar Pero en serio El apoyo que está teniendo cada día Es brutal Es una pasada Y por eso muchísimas gracias Que de verdad que Me encanta saberlo O sea, a mí me gusta grabarlo Y a vosotros os gusta tanto la serie Y tiene tanto apoyo Es como Como doblemente mejor, ¿sabes? Yo Tengo una cosa, Bray Si a la gente le gusta Y nosotros seguimos disfrutando Como el primer día No va a parar de gustarle a la gente O sea Es un consejo que yo digo Para los que No sé, por ejemplo Y una gente Que uno de nuestros suscriptores De nuestros suscriptores sea youtuber Aunque sea un youtuber pequeñito Pero bueno, sea youtuber Pues yo aconsejo que Si se divierte haciendo algo Que lo haga Y que tarde o temprano La gente va a verlo Y le va a gustar Sí Es todo dedicación, esfuerzo Y ganas de hacer lo que quieres ¿Sabes? Que te guste, tío Que te guste lo que haces Claro, tío Si no te gusta Paga y vámonos Pues sí, pues sí, pues sí Es que a ver Hay mucha gente, ¿no? Que últimamente Pues como esto de YouTube Se hizo súper viral Bueno, que todo el mundo Empezó a ver que la gente Se ganaba Se ganaba la vida con YouTube y tal Pues hay mucha gente Que empieza Actualmente Pues ahora que está esto En el boom y demás Que empieza para Para ganar dinero Y la mayoría de gente Me preguntaba mucha gente Me hace gracia Porque la gente me preguntaba Me decía Bray ¿Y conoces alguna persona de esas Que tú dices que Que empezó por esto Por el tema del dinero Y tal Y que al final Pues sí Pues sí Conocemos Pues gente Que empezó por esto Ya no digo por el dinero Digo por Por sacarse un Dinerillo y demás Y piensan que esto va a ser Llegar aquí Y venga Empezar a ganar ahí Un montón de dinero Y se dan cuenta Que las horas que echas aquí Y el dinero Que en realidad te pagan Que bueno Que no es del todo Como lo pintas ¿Sabes? No es recompensa O sea Si haces esto Y realmente lo haces Todos los días Tus vídeos todos los días Y a todas horas Es porque te gusta Y realmente Te quieres dedicar a ello Como digamos Un hobby O algo más personal ¿No? Sí Yo al menos Lo que pienso tío Yo al menos es que No sé Tanto tiempo dedicando a esto Yo creo que Es normal ¿No? Que al final Pues te empiece a dar Tus frutos y tal Pero no sé Nunca Nunca empecemos Ni Brain ni yo Empezamos YouTube Con la mentalidad de Si quieres ganar dinero Yo al menos lo que hice Exacto Con la mentalidad de De poder hacer vídeos Para la gente Sí, sí, sí Yo de hecho Cuando empecé en esto YouTube y tal No sabía ni que existía Que podía ser partner Y estas cosas ¿Sabes? No sabía ni lo que era un partner Ni lo que era una empresa Ni si podía escoger Yo pensaba que Que iba todo por YouTube ¿Sabes? Por enlaces y estas cosas Y que no había empresas Que podían meterse Como Machinima O Divimove Donde estamos nosotros O diversas empresas No tenía ni idea Era súper Vamos Un novato Un novato Un novato de todos estos temas Y eso que al principio Pues Yo solo conocía Machinima En un principio No conocía ninguna otra empresa Que hiciese esto Después Pues se hizo un poco más conocido Y ya empezamos a ver Pues muchas otras empresas Que aparecían Empecé a investigar un poco Cómo iba esto Y la gente que iba hablando En vídeos y demás Y me iba enterando Pero no tenía ni idea Vamos A ver Vamos por aquí Me hice un anillo de boda ¿Un anillo? Sí Se hace con tres de oro Simplemente Ya, ya Y te casas con tu Con mi Jessica Con tu A ver Esto por aquí Me pusieron en Twitter Una foto Que ponía 56 of Oli Sale ahí mi nombre Ahí en plan ¿Sabes? Se supone la maltrate Pero en realidad no la maltrate Pobre tío La querías dejar encerrada ¿Sabes? ¿Cómo que no, tío? Que no, tío Vale, a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy haciendo cercados Igual os lo estáis preguntando Porque son tan raros Y es que quiero que No sean cercados normales Y todos en un sitio Sino que sean cercados Por aquí Sueltos por aquí Y demás Con los animales Que quedaría súper chulo Ya que es un paisaje Como muy salvaje Pues ir dejando todo por aquí Así esparcido y tal A ver Entonces Entonces A ver Por aquí Por aquí Sí, por aquí Casi voy a hacerlo por aquí Un cercadito por aquí Vámonos Venga Aquí Estoy viendo cosas Que me están gustando ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Podemos hacer cosas llamadas Capa de monarca Corona del rey Ah, ¿no sabías eso? No ¿Qué es? Vale, pues con eso Tú cuando Cuando te haces monarca Después puedes casarte Con la chica que quieras Y puedes Mandar O sea Tener unas personas A las cuales Pues como tú eres Su monarca El monarca Pues puedes decirle Haz esto O sea Puedes decirle a la gente Que cultive Puedes decir lo que quieras Qué setada, tío Es una pasada Es una pasada A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Va a haber algunos más pequeñitos Y demás Porque como tampoco vamos a necesitar Los animales para reproducirlos Simplemente para decorar Y para que estén por aquí Y demás Pues tampoco van a ser tan grandes Porque no hace falta Vamos Que sean así Un plan guays Ya está Y qué más Por aquí Por aquí alguno también A ver A ver A ver A ver Yo estoy aquí A ver Es que hay un montón de cosas Que puedo hacer Sí Pero no sé qué hacer Ahora mismo ¿Sabes? Yo creo que voy a coger madera Me metes Vas a coger madera Pero ayúdame a hacer cercaos Tío Pero ven aquí ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí Aquí Delante de casa Haciendo cercaos Amigo ¿Dónde estás? Ah ¿Para los animales? Sí 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 Claro Vale ¿Tienes para darme vallas? Sí Toma Toma Ven Ven aquí Por cierto El creeper que teníamos aquí Desapareció Ya lo Ya lo imaginábamos Pero sí Sí Desapareció Desapareció A ver Hola Toma esto tuyo Hola Venga chaval Con eso Hombre Compañero 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 Vale ¿Y cómo lo hago el cercao? ¿Cómo lo cierro ahora ahí? Como quieras Haz uno por ahí Haz alguno por ahí No te ayudo yo Hacer este Ah no Digo que crea tu propio cercao Si quieres Blanco una forma Rara y así Hola Hola Vale Pues voy a hacer cercaos A ver Aunque bueno Igual ya No pueden estar Lejaos ¿No? A ver No tampoco Fue buenísimo Amítelo Continuamos Haciendo cercaos Continuamos Haciendo cercaos Si tú lo dices Si tú lo dices No pasa nada Tío No pasa absolutamente nada A ver Mira 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 Vamos a ver Vamos a ver Podemos hacer otro Es que claro Tampoco mola que sean muy alejaos Ahí está bien Ninguno si Y yo creo que aquí O sea Así ya valen Mira si te parece Voy a empezar a tener las vacas ya Vale Vamos a ver Vaquitas Vaquitas Vais a venir de paseo Mira tío Te das cuenta que tú encierras a todo el mundo Mira Encerraste a tu mujer Encierras aquí a las vacas Y para no te encerra a ti Dame tiempo Ya ya Para eso Compañero Hace falta más que ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? Hace falta un poco de Maestría Esto es un chamán tío A ver Trae esto por aquí Trae esto por aquí Vamos 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 Parara Pa Pam Sube Sube vaca Sube vaca 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 Sube vaca Ven 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 Está todo rápido rápido No lo sabía tío Tenía que caerse una chaval Sube por ahí Sube Sube ese bloque Sube Y si no Me llevo a una Me llevo a una tío Para 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 Que no la mates tío Que no Que la subo Sube vaca Mira las vacas van a venir Para aquí Para aquí mismo Vaca sube Ostras la mate Ves lo que yo decía tío Que ya subiera pero la mate Si es que Oli tío No sabes tratar con los animales Es culpa de Bray Yo es que ya sé tratar con los animales y tal Y pero bueno Nada si quieres te doy unos consejos En plan trátalos con cariño y eso tío Si Que consejos me das Oli a Bray Trátalos con cariño tío Yo creo que con eso ya te llega incluso Sabes Pero si se trata con cariño tío Hombre Creo que no del todo eh Espera Tienes una cuerda Eh Si Vale pues pásamela Son 5 euros Vale pásamela Ya después te Quedamos y te los doy vale Así todos los días eh Cada vez que grababa conmigo Me dice Bray Pero por grabar conmigo 50 euros Y digo en serio tío Pero a la gente le está gustando la serie Y cada episodio 50 euros Va a ser mucho Me dice no no Bray lo siento Pero macho Es lo que hay Eh La bijugi sabes El dinerito Y así todos los días Ya os imagináis vamos O sea No me da ni para nada No digas porque luego la gente Y eso en los días que no me pide No no Y eso en los días que no me pide Me pide 500 Como el primer episodio En plan como era el primer episodio de la serie Pues me dijo 500 O sea me dijo 600 Y rebaje a 500 Y digo vale vale Que no que es broma Que Pues la gente que Que no pilláis a veces Nuestro sarcasmo y demás Pues es mentira O sea si tengo que pagar eso por episodio O sea Me quedo pobre O sea No podría pagarlo directamente ¿Sabes? ¿Cómo que no? No Te diría Bray Págame Y tú me dirías Pero Es que si te pago me quedo pobre Y yo te diría Bueno Bray Pero yo también soy pobre Entonces En teoría Me están ayudando Me están ayudando a los pobres Vale vale ¿Vale? A ver Pues sí Pues sí Pues sí Vamos a ver Bien pues Oli Creo que parece que ya tenemos Nuestras compañeras ahí encerradas O sea Bueno No encerradas Perdón 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 No encerradas Eh En su En su nuevo hábitat ¿Sabes? Uh Me olvidé de una cosa Muy importante ¿Te imaginas lo que es? ¿Qué pasa tío? ¿Por qué te estás riendo tío? 50 sombras de Bray Me lo dejaron en un tweet Me lo dejaron en un tweet El día que se estrenaba la película Un día después Y yo en plan Lol tío Vale mía chao Es que en verdad Grey Grey No no Me dijeron algo así como Buah pues yo prefería ir a ver esa Que Y yo Vale Y yo volviendo Pero en plan Yo te lo juro Empecé a reír en casa tío Porque no se me había ocurrido Y eso que el nombre es súper parecido Grey Grey ¿Sabes? Claro Yo sería tu secretaria Y tú serías mi jefe Ya tú sabes ¿no? A ver Quítame esto de aquí Quítame esto de aquí Ahí salseo Ahí salseo Ahí salseo ¿Qué pasó? Voy a descargar a mi súper Waypoint ¿Sabes qué pasa tío? Dime Que me apetece ir un poco por ahí a lo loco O sea Hace tiempo que no Que no nos peleamos con los monstruos normales de aquí tío Nuestros queridos monstruos ¿sabes? Es que ahora hasta los echo de menos tío ¿Sabes? Cansado Cansado de De luchar contra gente que es súper fuerte He hecho de menos aquí pues Un zombito Un esqueleto Creía que vas a empezar un anuncio en plan Cansado de luchar siempre No, no, no Pero si te voy a descargar un poco por aquí pues Ay Tío es que es Hasta de noche esto se ve tranquilo ¿sabes? Hasta de noche se ve tranquilo tío Mira, mira Un esqueleto Una serpiente Un lobo Esto no me gusta Esto no me gusta No me está gustando Vale No recordaba No recordaba esto Madre mía tío El Uh El fantasmico este Oye ¿Y qué vamos a hacer con los elefantes? ¿Con los elefantes? Pregunta ¿Los encontraste? Elefantes, sí ¿Pero pequeños? ¿O grandes? No ¿O Cachis? Pues si encuentras pequeños podemos domesticarlos y montar con ellos Y que los lleven por ahí ¿Qué? ¿No puedes hacer que tengan hijos los grandes? Eh... Creo que no No creo que no Bueno, no olvidé ningún comentario Pero bueno Si sabéis decirnos Pero yo creo que no, eh Yo creo que no Pero ya sabéis Como hemos dicho antes Lo leeremos Pero tendremos que ya comentarlo en otro episodio Exacto, exacto Sí, sí Para todo grabado A ver, entonces Que realmente pudiéramos coger y decir Venga, pues yo me voy Pues venga, no pasa nada por unos días sin serie Pero es que os gusta tanto Que hemos dicho Es que no podemos dejarle a los caminantes sin serie No, es que yo O sea, me dijo Y... Podíamos pues hacer alguna especie de No sé Dejar un día sí y un día no O dejarle algunos días y tal Y... Y no, no, no No, porque Es que es una serie que os gusta tanto Que de verdad que no nos gustaría Que os quedaseis sin ella Porque Imaginaos Que os dejamos el fin de semana sin ella Pues vale Podríais ver cualquier otra cosa Pero los que de verdad os guste Es como No sé Yo me imagino que Que de repente Todos los días se sube una serie Y no puedo verla ya Pues el fin de semana Que es justo cuando tengo el día libre Y tal y cual Pues no No me molaría Y digo no Pues mira Ahora mismo Son casi las 12 de la noche Mañana tengo que despertarme a las 7 de la mañana Y... Y que me da igual Que me da igual Que yo Vamos Por los caminantes Y las veces que estáis aquí viéndonos Y patitos Y toda la gente que nos estáis viendo En serio Que... Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco, tío Ya un beso, tío Pero no puedo Mira, como si tengo que ir de reenganche Y grabar hasta las 7 de la mañana Y ir a clase a las 7 de la mañana, tío No hay ¿Que no? No hay No te preocupes Ya verás Como un día Como un día Eso pasa No hay píderes Por el camino A ver, pues Oli Si te parece bien Podríamos ir dejando por aquí el episodio Eh Vale Ya tenemos que grabar un montón Pues no vamos a hacerlos tan largos y eso Porque tenemos que grabar muchísimo Que de hecho Voy a tener que ir renderizando poco a poco Y... Y esto Porque si no No me da el disco duro, ¿sabes? Si los grabamos todos seguidos Y sin renderizar ninguno No me da el disco duro, tío Yo tendré que renderizar esto a la vez Porque claro Ah, claro, es verdad Uh, uh Pero, pero eso Yo iré renderizando Y... Y a medida que vaya grabando Pues por lo menos Para eliminar poco a poco Uno o dos episodios que se eliminen Ya es mucho, ¿sabes? Claro Hop Mira, esto me lo llevo Que son estas piedras Pues, Oli, ¿dónde estás? Voy a estar dando una vuelta A ver si encuentro algo guay Pero en el momento nada, ¿sabes? Me quedé callado, perdón Porque me acaban de venir a avisar Que baje el volumen Que hay gente durmiendo abajo Y... Y los desperté Pero vente aquí, Oli Vamos a despedir esto Ay, calladito, ¿sabes? Te peé Estoy a metros de casa Despides Te peé, no Te peé, tío Madre mía Guay, tío Pero que estoy aquí Súper, súper concentrado ¿Sabes? En plan Pues nada Pues chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasáis bien Y fui capaz de sacar Bueno, fuimos capaces De sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos en el siguiente episodio Pequeños tron Adiós, chicos Adiós, chicos Adiós, chicos Adiós, chicos